Bienvenidos a la Casa de las Culturas Artistas Neuquinos. Este es el tercer año consecutivo que llevamos adelante este ciclo literario que se llama Leo como en casa, en donde hemos tenido la posibilidad de presentar, mostrar y visibilizar las producciones de nuestros escritores y de nuestras escritoras. Más de 70 libros hemos presentado en este ciclo, con una gran variedad de obras, con un respeto hacia la diversidad estética, que es uno de nuestros lineamientos de colegias culturales que nos hemos dado. Nos da mucha satisfacción de poder mostrar y visibilizar el trabajo de nuestros escritores y de nuestras escritoras. Así que sean bienvenidos y muchísimas gracias por estar. Que lo disfruten.